Tiro al Blanco, con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Institución educativa será demolida en el sector de Cumbia. Muy bueno por el alcalde Mauricio Salazar Peláez. Muy bueno, también usted sí tiene disciplina y respeto por usted y por su familia y por los demás. Se dé a certificar, se dé a certificar su técnico mecánico. Listo, lo tenemos ya en bombas para su moto o el SOAT. Se dé a certificar en la ciudad de Pereira. Ayayay, ayayay, ayayay. Cositeros nos volvimos los periodistas. Hombre, claro que ya cualquiera es periodista o se siente periodista. Hasta regentes de quinta categoría terminan siendo figuras. Oiga, vea, mire, vaya a la gran ferretería. Gran ferretería, gran ferretería. Los mejores materiales para su construcción están en Japón dos Quebradas, la gran ferretería. Voy a una pausa comercial y ya regresamos aquí al canal de Alom, al Pan Pan y al Vino Vino. ¿Estás listo para fortalecer y transformar tus conocimientos en gestión humana? Te esperamos este 21 de agosto en nuestro Centro de Convenciones Expo Futuro de Pereira. Inscríbete al segundo Congreso de Gestión Humana en www.camarapereira.com y conoce más acerca del perfil de nuestros profesionales. En un mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer dato, nunca voy a entender los políticos o definitivamente los políticos a mí no van a entender. Porque no soy genuflexo de nadie ni escaparate de nadie. Así se enojen. Pero cuando tengo que hablar las cosas las hablo con su propio nombre. Y es increíble que en la institución educativa Guillermo Hoyos, veré a la convención con vía alta, esté pasando lo que hoy está pasando. Y felicito al alcalde Mauricio Salazar Peláez. Y felicito a la DIJER por tomar decisiones claras, precisas, concisas y convenientes. Porque hicieron un muro de contención en época pasada, reciente, con un valor altísimo. Y prácticamente no pasó absolutamente nada. Y la DIJER, que también pertenecía al gobierno anterior, hizo una inspección y dijo, venga no, aquí lo que hay que hacer es desalojar los estudiantes, los chicos, darles una ubicación, darles todo y aquí no va más. Es increíble que esto esté pasando. Seguimos equivocándonos, seguimos dando timonazos equivocados. ¿Para qué vamos a hacer un muro de contención de más de 500 millones de pesos para que seis meses después, siete, ocho o un año, me digan, no, aquí no se puede hacer nada. Muy bien por el secretario de Educación, Carlos Jairo Bedoya, tomar decisiones para beneficio y para bien de la comunidad. Para después no tenerlos que lamentar. Muy bien. Guillermo Hoyos ya no va a existir más en la convención, pero por lo menos se salvan vidas, que esa es la intención. Esta vez el signo pesos no apareció. Hagan las cosas al derecho. Felicitaciones, hay que demoler la convención en Combealte. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Segundo, Dardo, ¿tendrán autoridad moral los expresidentes para hablar? Respóndo usted por mí, porque yo respondo. No. ¿Qué tipo de autoridad moral podrá tener Iván Duque? Ninguna. Primero, permitió con sus chambonadas que la izquierda se subiera. Juan Manuel Santos le entregó al país, el país a la guerrilla. Uribe vendió grandes multinacionales y muchos de ellos, de sus funcionarios, en la guandoca. Y así sucesivamente. Petro, feliz y contento, en su momento señalando y señalando, y hoy, en su administración, lo que él señalaba lo está haciendo. Conclusión, ¿de quién estamos rodeados? En fin, ese es Colombia. Y Petro va a seguir en su historia y no va a cambiar. Para nada, en absoluto. Tercio, cambio, hoja. Se vienen las fiestas de la cosecha, donde se espera que no solamente sea el tema de los conciertos, como en su momento se señalaba y se decía. Ahora van a haber carrozas, actividades que en el pasado eran espectaculares. Ojalá se repita. Novedades, vuelve Eje Rock o Convivencia Rock. Continúan las fiestas, las fiestas o los artistas gospel. Continúa la plancha. Es decir, que todo sigue igual. Las fiestas de la cosecha, entonces, inician la próxima semana. Tendremos 15 días de rumba, de chupe, de baile, de conciertos, de actividades lúdicas, deportivas y recreativas. Muy bien, por las fiestas de la cosecha. Somos Tiro al Blanco. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto, 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. El tercer dardo, Manuel Loaiza, pertenece al grupo de Juventudes en Pereira, porque mañana inicia la Semana de la Juventud. Joven, ¿cómo va? Muy bien usted, James, ¿cómo se encuentra? Excelente, gracias a Dios. ¿Ya están listos para el inicio de esta Semana de la Juventud? Estamos más que listos. Tenemos una expectativa muy grande. Estamos muy emocionados. Se vienen una serie de actividades muy, muy interesantes para los jóvenes. Y nada, no, súper contentos y súper emocionados. Y extenderle la invitación a todos los jóvenes que nos acompañan del 11 al 16 de Agosto, la Semana de la Juventud. Claro que sí. ¿En qué consisten ese tipo de actividades y dónde se van a hacer? Bueno, pues la idea es descentralizarlas. Nos vamos a encontrar en diferentes barrios de la ciudad. Vamos a tener una toma cultural, por ejemplo, en el corregimiento de Altagracia. Nos vamos a movilizar por diferentes sectores, por Cuba, también en el centro de Pereira. ¿El alcalde de los pereiranos, Mauricio Salazar Peláez, los está respaldando? Pues la verdad, hemos tenido un acompañamiento por parte del programa de Juventud. Es muy importante y muy interesante que se ha puesto la camiseta de una manera muy importante para nosotros. Nos ha colaborado con la gestión de las actividades. La verdad, la coordinación de Juventudes y San Fuli le están metiendo la ficha al tema de Juventudes en el municipio. ¿Invitación a todos los jóvenes de Pereira para que hagan parte de esta Semana de la Juventud? Sí, claro, invitación a todos los jóvenes. Y no solo que hagan parte de esta Semana de la Juventud, sino que también hagan parte de las instancias de participación que tenemos nosotros los jóvenes dentro del Estado. Y nada, James, invitarlos, invitarlos para que salgan, se metan en la política. El subsistema de participación tiene un órgano que es de autoelección, que es la plataforma. Ahí pueden participar, pueden estar al tanto de qué se está haciendo por los jóvenes. Bueno, no, James, no solo invitarlos a la Semana de la Juventud, sino también invitarlos a que participen. A que participen de los diferentes espacios que tenemos en el municipio. Este año, por suerte, tenemos la Oficina de la Juventud abierta a todos los jóvenes. La verdad, nos están respaldando de una manera muy importante. Se han puesto la camiseta, se han puesto la camiseta y nada, que participen de los diferentes espacios, que investiguen, que tiene el Plan de Desarrollo para los Jóvenes, que tiene la Municipalidad para los Jóvenes. Es importante que conozcamos esas cosas para poder desarrollarnos. Somos Tiro al Blanco. Mañana inicia entonces la Semana de la Juventud, organizada por la Alcaldía de la Ciudad de Pereira y los Jóvenes de la capital de Cerro de los Jóvenes. Seguimos con Tiro al Blanco. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Apunta este número telefónico 3-11-8-28-91-37. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir motocarro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19-19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Cuarto dardo, escuché la intervención de la cabal la semana pasada. Escuché la intervención del pasado jueves de Paloma, Valencia. He escuchado al presidente de los colombianos. He escuchado a David Luna. He escuchado a Vargas Lleras. He escuchado a María José Pizarro. He escuchado a la Jardín Lacorch. Todos. Chiqui, 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 chiqui. Todos miran con retrovisor. Hoy precandidatos presidenciales. Izquierda, centro, centro derecha, Claudia López, Funesta, Nefasta. ¿Qué sigue para el país cuando tenemos malos candidatos? ¿Volver a la misma historia? ¿Votar por el menos malo? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios nos coja con pesados. Y sigo pensando y sigo creyendo. Necesitamos un candidato presidencial empresario. Que no dependa. Que no dependa de la clase política. Que no dependa de la clase empresarial. Antes, por el contrario, que le brinde a la clase empresarial garantías. Que le brinde a los políticos garantías. Porque hay que gobernar con los políticos. Pero la verdad, la verdad. Hoy estamos flojos de candidatos. Hoy estamos pobres de candidatos. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que hoy, ese petrismo barato, de quinta categoría, bajo, so bajo, como los anteriores, estén liderando esa opción. Porque uno no puede desconocer que son vivos. Ah, no olviden que a los vivos, a los bandidos les decimos vivos. Así está hoy la clase política en Colombia. Andamos mal. No hay un candidato serio y estructurado. Díganme ustedes, ¿cuál hay serio y estructurado? Y hasta, a lo mejor, cambiaré de idea. ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda, con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. EnClean, somos los mejores en Clean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Quinto Dardo, el concejal Wilford López del Partido Conservador, feliz y contento. Acuerdo Municipal. Aquí les habla sobre el tema de la prevención, VIH y otro tipo de enfermedades. Wilford López, en Tiro al Blanco. Muy contentos, acaban de aprobar en el consejo el plan de respuesta al VIH, hepatitis B y C y tuberculosis, la herramienta efectiva para darle solución a la problemática de estas personas. Con este proyecto logramos tener prevención, promoción y tratamiento. Además, que nos presenten un informe anual en la Semana de las Políticas Públicas. Y lo más importante, clarificar las funciones de cada secretaría de despacho. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa toldillo y repelente. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTI AUTO, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CERTI AUTO, pilas de no paque comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CERTI AUTO, cerca de la gobernación de Risaralda. CERTI AUTO, CERTI AUTO. En el blanco, valoremos a nuestros deportistas, los locales y los nacionales. Valoremos a Bazán, Selección Colombia Microciclo Sub-20. Valoremos a Sammy Mered Enciso, Selección Colombia Sub-20. Alternativa y opción del técnico Leonel y ahora con Suárez en el once inicialista o en los del banco. Valoremos a esos muchachos. Valoremos lo que acaba de ser Luis Felipe Uribe. Un talentoso y lo dije esta semana, creo que antier. Eso es un fenómeno. Muchachos que a las cuatro de la mañana estaban, llueva, trueno, relampaguea, allá está. Y el papá, a las seis de la mañana, llueva, trueno, relampaguea, allá está dando el mantenimiento a los escenarios deportivos, a las piscinas olímpicas. Venga, me parece espectacular eso. Me parece fenomenal. En el blanco nuestros deportistas. Por eso hay que invertir e inyectarle a la Secretaría de Deportes, municipal y departamental, que los muchachos se sientan respaldados y que haya un compromiso del Estado para que ellos se comprometan consigo mismos y con la familia y con el mismo Estado. En el blanco nuestros deportistas. Vamos a valorarlos. Vamos a darles todas las herramientas. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, país de estúpidos aplaudiendo a un imbécil. Así me digan irrespetuoso e irreverente. Un país de genuflexos vendidos y entregados ante un tipo que no ha propuesto nada en dos años. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín. ¿Cómo es posible que vaya a decir que cambiar el escudo? ¿Qué tiene el escudo que ver? O sea, no tiene otra cosa que proponer. Como por decir algo, venga, vamos a reponer la plata que se robaron estos sinvergüenzas por el que él invitaba que votaran en Colombia por el decente del honesto Almedo López. Salga de, a proponer, pero no idioteces. Perdónenme que sean grosero, pero es la idiotez más grande que pueda existir. ¿Cómo así que cambiar el escudo de Colombia? Un escudo perfecto. Un escudo que ni quita ni pone ante un país desorientado. Ante un país que genera inseguridad. Que el desempleo pulula. Que las empresas están yendo. Por Dios, no mienta más. No desvíe más la atención. Cambiar el escudo. Cuando necesitamos que nuestros niños de la Guajira, usted mismo lo señaló y lo dijo, agua potable y se robaron la plata del agua potable de los colombianos. En esas huellas comunitarias, en algunas partes del país, se robaron la plata y usted se hizo el loco. En vez de desviar la atención, hablar del escudo, mejor que la Camargo meta a la cárcel a los que tenga que meter. Pero no a los bobos de abajo. Porque al final acaban la guerra, siempre mueren los pobres y nunca los hijos de los ricos. Menos el hijo. En una cárcel por presunto lavado de activos. No desvíe la atención. Es la peor estupidez que yo haya escuchado en mi vida. Modificar el escudo de Colombia, cuando necesitamos modificar, es el modo, el modo operando y suyo. Como presidente de la República, que quede claro. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.